Vengo a decirte lo que siento Que sabes que mi amor es sincero Que yo te quiero El destino me puso en tu camino Yo te quiero amar Y quiero gritarme al mundo Que gracias a ti ya no soy un vagabundo He encontrado a la chica ideal A quien yo siempre voy a amar Estoy enamorado de ti, de ti Tú me haces feliz Contigo voy a volar, volar Tú solo déjate amar Hasta el final Que me haces feliz, te lo negaré Que siempre te amé, es cierto mujer Contigo aprendí a soñar, tú tienes algo inmo tal Que me vuelves loco al no ver tus ojos Me tienes ciego al no verte en mis sueños Y quiero gritarme al mundo Que gracias a ti ya no soy un vagabundo He encontrado a la chica ideal A quien yo siempre voy a amar, estoy enamorado de ti, de ti Tú me haces feliz, tú me haces feliz La mañana, el sol, la noche, la noche, la luna Para mí solo hay una Estas son las palabras de JMA Estoy enamorado de ti, de ti Tú me haces feliz, contigo voy a volar, volar Tú solo déjate amar Hasta el final JMA Contigo voy a ver hasta el final ¡Gracias!